Y mire, Alejandro Fernández está causando sensación en las redes sociales, pero no por su música, sino por unas uñas postizas que se puso. Véalo ahí, el potrillo está de gira por Europa y aprovechó para irse a un estudio a grabar, donde entre muy cool y muy cool mostró la foto en la que tiene las uñas. Ahora no se espante, la realidad es que no eran uñas de acrílico ni nada de eso, sino que son residuos de percebes. ¿Qué es esto? Es un plato de mariscos muy exótico y se le ocurrió, dijo, pues ahora me las voy a poner encima y ahora voy a enseñar que traigo mis uñas de comidita. No sé si era peor el TCB o la uña.